La delegación estadounidense sigue a la cabeza del medallero general con un total de 32 preseas, seguida por la delegación china que hasta ahora ha acumulado 25 medallas y por primera vez Japón figura dentro de los tres primeros lugares con un total de 18 metales. El nadador Michael Phelps hizo historia al ganar su tercera medalla de oro en esta edición de la justa deportiva y consolidarse como el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos al colgarse la medalla número 25 en justas olímpicas. La delegación mexicana sigue sin poner pie en el podio olímpico al ser eliminados de la justa, la selección de fútbol y la arquera Gabriela Bayardo, mientras Alejandra Valencia se ubicó como la cuarta mejor arquera al caer 6-4 ante la surcoreana Boba El-Ki, quien se quedó con el bronce en la arena Zambódromo. Sin embargo, los remeros mexicanos Juan Carlos Cabrera y Kenia Lechuga buscarán dar el gran paso y meterse a la lucha por las medallas. Notimex.